Rusia no sabe cómo despedir a Mikhail Gorbachev. Algunos lo despedirían como un líder democratizador y liberalizador. Otros lo despedirían repudiándolo como a un líder fracasado, que lo que hizo fue destruir el imperio que se había creado a partir de Rusia y que se llamó la Unión Soviética. En definitiva, Rusia suele parecerse a esa familia de la publicidad de Pizza Hut, esa cadena norteamericana de comidas rápidas había hecho, si mal no recuerdo, en 1997, una publicidad que estaba protagonizada nada menos que por el último líder de la Unión Soviética, por Mikhail Gorbachev. En esa propaganda, Gorbachev y su nietita iban cruzando la Plaza Roja, y nevaba y de repente entraron a una pizzería a comer pizza. Y era un local de Pizza Hut. Una familia que miraba por televisión esa publicidad, por cierto, la familia también era parte de la publicidad, empieza a discutir. El mayor de la familia decía que era vergonzoso e indigno que alguien que había liderado a la Unión Soviética saliera protagonizando una publicidad de pizza de una cadena norteamericana y que eso reflejaba lo que en definitiva había sido Gorbachev, un destructor de la grandeza de Rusia y de la grandeza soviética. Pero el más joven de la familia lo increpaba y le decía que no, que a ese hombre que estaba comiendo pizza con su nietita le debían libertades y le debían una sociedad con más oportunidades económicas. Bueno, Rusia siempre se va a partir a la hora de evaluar a Gorbachev. Oficialmente hoy el poder representa lo contrario a Gorbachev. Por lo tanto va a despedirlo con desdén, casi dándole la espalda como ocurrió todos estos años. Mijail Sergeyevich Gorbachev fue el primer líder soviético nacido después de la revolución de 1917. El primero nacido después de la revolución bolchevique, de aquel octubre rojo de 1917. Y tal vez esa es una de las razones por la cual fue el último líder de la Unión Soviética. Ya pertenecía a una generación distinta a aquella que había estado en la revolución bolchevique, que había vivido el octubre rojo. Gorbachev era de una generación que ya no quería seguir ocultando lo evidente. Y lo evidente es que la economía rusa y soviética estaba anquilosada. El sistema colectivista de planificación centralizada ya no funcionaba. Estaban perdiendo la carrera armamentista contra los norteamericanos, que para colmo con la presidencia de Ronald Reagan anunciaban la Guerra de las Galaxias, un proyecto contra el cual los soviéticos sentían que ya no tenían cómo competirle. Pero todo estaba en ruinas, la economía estaba en ruinas, incluso la infraestructura. La tragedia de Chernobyl mostraba lo que era la ruina económica soviética y el hermetismo del totalitarismo. El mundo se enteró de que la planta nuclear de Chernobyl tenía una fisura porque estaba vejentada, porque le faltaba mantenimiento y eso había producido un accidente nuclear. Y el mundo se enteró porque los vientos que soplaron desde Siberia hacia el oeste arrastraron radioactividad que llegó hasta Polonia. Entonces allí, en Polonia, pusieron el grito en el cielo. Por eso, cuando llegó al Kremlin, el primer líder soviético nacido después de la revolución bolchevica, el primero de otra generación, se planteó sincerar y se planteó lo que llamó la glasnos. Hubo dos grandes políticas de Gorbachev, las dos que estaban contra la naturaleza del totalitarismo soviético y por eso lo colapsaron, lo destruyeron desde adentro. La glasnos y la perestroika. Perestroika significa reestructuración y es lo que intentó Gorbachev para liberalizar partes de la economía, para abrir partes de la economía a la iniciativa privada, cosa de revivir lo que se estaba muriendo. El socialismo del colectivismo de planificación centralizada y la otra gran política era la glasnos, que significa apertura, transparencia, porque el poder de la Unión Soviética siempre era algo cerrado. Intentó incluso ocultarle a los ucranianos, a los soviéticos enteros y al mundo que en Chernobyl había un accidente nuclear y que eso iba a ocasionar una tragedia con miles y miles de víctimas. Hasta ese punto llegaba el hermetismo de aquel sistema totalitario. En rigor, no fue Gorbachev el que destruyó la Unión Soviética. La Unión Soviética ya era un gigante con pies de barro. La verdad es que el sistema colectivista de planificación centralizada solo había funcionado con un ímpetu gigantesco con Stalin, pero Stalin fue prácticamente convertir en mano de obra esclava a la totalidad de los soviéticos. Eso fue el stalinismo. El totalitarismo, en su expresión más brutal, más sanguinaria y más opresora, fue un sistema, en los hechos, esclavizante. Esclavizó a la sociedad y con ese sistema de brutal producción, sí, logró un crecimiento y Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial a los invasores nazis y se convirtió en superpotencia. Pero era un sistema esclavista el stalinismo. Por eso, muerto Stalin, poco a poco, ablandando ese sistema esclavista, se fue debilitando la economía del sistema colectivista de planificación centralizada. Iba cada vez funcionando menos. Después de Stalin vino Malenkov, que abrió un poquitito. Después vino Khrushchev, que abrió otro poquitito. O suavizó el peso opresivo que tenía la economía sobre la sociedad. Y después de Khrushchev vino Bresnev, Bresnev, que en sus casi 20 años, fueron 18 años que lideró Bresnev, también suavizó un poquito. Siguió siendo un sistema totalitario y un sistema que oprimía económicamente a su propio pueblo, pero ya no con el rigor esclavizante de los tiempos de Stalin. Y después de Bresnev vino Andropov, que estuvo solo dos años, y después de Andropov vino Charnenko, que estuvo solo un año. Y después llegó, tras la muerte de Charnenko, Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Y ahí empezó a sincerar la realidad, a hacer que todos vean lo que tenían que ver. El gigante tenía pies de barro. La infraestructura, incluida la nuclear, y lo demostraba Chernobyl, estaba en ruinas. La economía estaba anquilosada, no funcionaba, ya no podían competir como lo habían hecho antes en la carrera armamentista contra los Estados Unidos, cuando cabeza a cabeza le habían disputado el liderazgo del mundo. Ya no existía ese músculo que había tenido la Unión Soviética, pero de los tiempos de Stalin. Lo demás fue el movimiento inercial, la energía inercial, que había dejado ese opresivo y esclavizante sistema colectivista bajo el liderazgo de Stalin. Después de eso, ya no había energía productiva. Y lo que hizo Gorbachev fue sincerar esa realidad, tratando de abrir la economía y terminar con el totalitarismo, tomando medidas democratizantes. A eso lo llamó la glasnos. Que haya transparencia para que no vuelvan a ocurrir Chernobyl. Esa fue su política. El mundo debiera agradecerle, el mundo debiera estar triste despidiendo a ese hombre, no solo los rusos, no solo todos los que fueron la Unión Soviética. El mundo debiera estar desagradecido. A ese hombre al que le hizo un reconocimiento el Comité Nobel, cuando le dio el Premio Nobel de la Paz, porque fue él el que empezó con su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores, el georgiano Eduard Shevarnatze, a ponerle fin a lo que se llamó la confrontación este-oeste, más comúnmente denominada la Guerra Fría. Fue Mikhail Gorbachev el que le puso fin en ese momento a lo que ahora parece estarse reiniciando, la confrontación este-oeste, la Guerra Fría. Hay una pregunta que es clave y a mí me la han hecho en estos días, en las primeras horas tras la muerte de Gorbachev por muchas radios. ¿Se pudo evitar la desaparición de la Unión Soviética? ¿Pudo haber un líder que en lugar de hacer colapsar una potencia totalitaria, la democratizara y la hiciera funcionar, la revitalizara económicamente sin destruir del todo el socialismo? A esa pregunta yo la respondo del siguiente modo. Yo creo que la democratización, o sea, la glasnost, la glasnost era contra natura en un sistema totalitario. Es el polo opuesto, o glasnost o totalitarismo. Si hay glasnost, el totalitarismo colapsa. Y ahí empezó a colapsar. Intentaron salvarlo algunos burócratas de la nomenclatura soviética y del Partido Comunista cuando a través del KGB lo secuestraron a Gorbachev y a Raisa Gorbacheva, su esposa, que estaban descansando en la Dasha de Crimea. Intentaron un golpe de Estado que el entonces presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, revirtió con una pueblada sumamente exitosa. Pero la Unión Soviética, el totalitarismo, la economía colectivista de planificación centralizada desaparecieron para siempre. ¿Pudo haberse salvado? ¿Pudo otro líder evitar lo que Gorbachev no evitó? Yo creo que democratizando era insalvable. A eso no lo podría haber hecho nadie. Pero pudo haber dos opciones para que se salvara la Unión Soviética. Un Deng Xiaoping o un nuevo Stalin. Deng Xiaoping fue el líder que llegó a la cumbre del poder en la República Popular de China tras la muerte de Mao Zedong y luego tras el colapso de la dictadura lunática que encabezó la viuda de Mao y el llamado Grupo de los Cuatro. Deng Xiaoping se propuso revitalizar una economía que también estaba colapsada y que con el colectivismo de planificación centralizada nunca le había dado ni bienestar a la sociedad ni generado desarrollo. Deng Xiaoping empezó esa tarea de reformas. Pero viendo lo que le pasó a la Unión Soviética cuando estallaron las protestas estudiantiles en la plaza de Tiananmen, las protestas que le demandaban democratización al régimen comunista, la decisión de Deng Xiaoping fue salvar el capitalismo sacrificando la democratización. Las dos cosas son contra natura para el sistema que había creado Mao Zedong. Una de ellas podía salvar. Eligió salvar el capitalismo, pero para salvar el capitalismo tuvo que cerrar la democratización, clausurarla. Lo flanqueaban a Deng Xiaoping, el duro Li Peng que quería el totalitarismo maoísta y el democratizador y reformista Sao Ziyan. Sao Ziyan le recomendaba seguir lo que decían, lo que pedían los estudiantes y Li Peng le recomendaba mandar los tanques a la plaza de Tiananmen. Yo creo que fue mirando lo que pasó en la Unión Soviética con la apertura económica y política que intentó Gorbachev y terminó haciendo desaparecer ese gigante totalitario que Deng Xiaoping decidió salvar el capitalismo, pero sacrificando la democracia. Y allá fueron los tanques de Li Peng a masacrar estudiantes que pedían libertades. Pudo haber un Deng Xiaoping que salvara el capitalismo, que introdujera el capitalismo en la Unión Soviética, pero impidiendo la democratización. Pero también pudo haber un nuevo Stalin. Alguien que volviera al crecimiento económico que tuvo la Unión Soviética cuando la gobernó el Georgiano con las manos llenas de sangre, pero implicaba eso. no democracia y otra vez al único músculo que tuvo el colectivismo de planificación centralizada. Un sistema totalitario opresivo que prácticamente esclavizó a la sociedad a la hora de hacerla trabajar y de pagarle por ello. Ha muerto Gorbachev y yo creo que ha muerto uno de los grandes protagonistas de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!